Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos vamos al norte, nos vamos al municipio de Arie, vamos a hablar con su alcalde, con Alfredo Villalba, de muchas cuestiones, entre otras cosas una buena noticia y es que Arie se mantiene ahí como la aldea gala, sin casos de COVID que él también va a matizar, ahora vamos a hablar de eso y también un poco cómo se está controlando esa situación, hablaremos de infraestructuras educativas, de la vuelta al cole y de otras muchas cosas. Sin más dilación pasamos a hablar con Alfredo Villalba, ¿qué tal Alfredo, cómo estás? Hola, pues muy bien, muy bien. ¿Como más tranquilos por eso, por el hecho de no tener...? No, la realidad es que en ese aspecto nosotros tenemos que ser conscientes de que la realidad insular es la que es, no podemos enfocarnos en lo que sucede en este caso concretamente en Arie, a pesar de tener esos buenos datos, el dato es muy malo a nivel insular, por lo tanto nuestra preocupación es máxima, porque además, como bien se ha especificado en varios sitios, son las cartillas médicas, es decir, donde tienen el médico, por lo tanto hay mucha gente, hay una movilidad muy grande, hay personas que tienen segundas residencias que viven en Arrecife pero que veranean en la zona norte, por lo tanto el dato hay que mirarlo a nivel insular y nosotros evidentemente nos sacamos pecho, pero ni de broma con este dato que tiene que ver con el municipio de Arie, que de momento no aparece ninguna cartilla en los centros de salud, ni de Mala ni de Arie, pero hay que ser bastante cautivo. Lo que dices tú es que hay gente de Arie y de Arriete y tal, que tienen sus tarjetas sanitarias en Valterra y... Y que podrían estar contagiados y que computan en la zona de Arrecife, por lo tanto creo que el dato es malo para Lanzarote, no es un dato bueno para Arie, es un dato malo para toda la isla de Lanzarote y tenemos que ser conscientes de eso y establecer las medidas necesarias para afrontar esta situación, pues lo mejor posible. Y eso que Arie fue, curiosamente, el primer impacto donde aquellas mujeres, ¿no? Fue ese viaje a Torremolinos, creo que fue, o Benidoro, creo que fue. A Málaga, sí. A Málaga, Torremolinos, creo que era. A Torremolinos, sí. Y fallecieron, por lo menos dos. Fallecieron dos personas, dos personas, sí, y fuimos... Aquí, en aquel momento, no sé si se quedaría uno medio agüita, ¿no? Sí, nos azotó de manera directa, ¿no? De manera bastante directa y la verdad que eran personas muy conocidas en el municipio y desde luego, pues bueno, así fue, una situación bastante complicada y ahora también lo es, pero desde luego que en ese primer momento, pues en el que nos confinaban y además aparecían estos dos fallecimientos, pues desde luego la situación fue bastante dramática. Dramática, la verdad que sí. En cuanto a la vuelta al cole, no sé qué le dicen sus vecinos, porque, por ejemplo, en Teguise, donde yo vivo, en Costa Teguise, pues mucha gente dice, oye, yo quiero que mis hijos vuelvan al cole, entre otras cosas por planificación laboral y familiar, más que nada, y otra cosa porque los niños tienen que ir al colegio también. Y la cuestión es que, por ejemplo, un municipio como María, Sí, supuestamente, puede que alguna tarjeta pueda estar allí, pero me refiero a que a lo mejor dice, oye, ¿podríamos abrir nuestros colegios? Bueno, hay gente pues para absolutamente todo. Hay personas que quieren que vayan sus hijos a los colegios, otros que no, los abuelos están muy temerosos porque tienen contacto directo y son personas de riesgo. La situación es muy complicada. Nosotros en el día de ayer mantuvimos una reunión con los diferentes directores de los colegios y con la directiva del IES de ARIA precisamente para tratar de ir adaptando los colegios a la situación que se nos viene y poner a disposición los medios que tiene el ayuntamiento para que el inicio del curso, si así se hace, a partir del día 16, pues intente por lo menos minimizar el riesgo. Y en ese sentido estamos trabajando de manera conjunta con la comunidad educativa. El nuevo instituto de ARIA, ¿cómo va? ¿Qué plazo se lleva? No sé si daría tiempo para este año. ¿Cómo sería el trasvase? ¿El inmueble antiguo qué va a ser? Sí, bueno, yo creo que es un proyecto bastante antiguo. Se han dicho muchísimas fechas durante estos últimos años y yo, a pesar de ser bastante valiente en este aspecto, desde luego que no me pronuncio de cuándo va a ser que se inicien las clases en el nuevo instituto. Es cierto que esta misma semana ya se ha ido desmontando la grúa que estaba allí. En teoría también nos dicen que a final de este mes ya le entregan la obra a la Consejería de Educación, pero yo prefiero ser cautos. En estos momentos estamos negociando con la Consejería, estamos haciendo bastante hincapié para que el mobiliario que necesita ese nuevo instituto, que es una partida presupuestaria bastante grande, sea todo nuevo. Va a ser complicado hacerlo, va a ser complicado conseguir ese objetivo, pero desde el Ayuntamiento estamos haciendo bastante presión a la Consejería para que esa... Porque ellos qué quieren, ir colocando el material que pueda servir para el nuevo instituto. Es normal y es lógico, pero a nosotros también nos corresponde hacer la presión política necesaria para que cuente un instituto nuevo con una inversión bastante millonaria que cuente con las instalaciones más modernas. Claro, me imagino que ahora también estará... Esperemos que el curso 21, la idea era que el 21 se inicie allí. El curso, no el curso, sino el año, es decir, cuando inicie el próximo año se puedan iniciar las clases allí. Pero ya le digo, prefiero ser cauto en poner fechas, pero sí es verdad que la obra como tal está ya prácticamente terminada. En estos momentos están haciendo pequeños remates y la obra va según los plazos y seguramente a final de mes ya esté terminada completamente. Habrá que dotarlo del equipamiento que estás diciendo. Demográficamente, lo digo porque estaba pensando, ¿el instituto crece en capacidad porque hay un aumento de demanda, es decir, de más población? Porque, por ejemplo, Haría, por Haría, no, porque Haría parece, bueno, mi hermana ha residido ahí y parece que un pueblito ya como metido en una burbuja en la que parece que poca gente joven hay, no sé si... Sí, bueno, nosotros como medida paliativa, porque sí es cierto que la zona de costa sí se ha tenido un aumento considerable de población, las zonas de interior han sido más castigadas en ese aspecto. La población sigue siendo más o menos lo mismo, pero sí es verdad que cada día se va empadronando más gente. Eso ayer mismo recuerdo haber firmado un altas en el padrón bastante importante, en torno a 40 o 50 personas para un municipio tan pequeño. ¿A dónde van? ¿Principalmente a Rieta? No, principalmente a las zonas de interior, ¿eh? Ah, bien. Sí, sí, porque nosotros entendíamos que había un error, un error en el planeamiento general que hemos iniciado un procedimiento para que, concretamente en el caso de Haría, las parcelas que se podían utilizar para su construcción eran las parcelas de mil metros y eso es una verdadera locura, eso fue una cuestión en la que todas las formaciones políticas estuvimos de acuerdo en esta legislatura. Nosotros lo veníamos reclamando desde hace ya bastante tiempo cuando se hizo el plan general. ¿Fue a la mitad lo bajaron o...? Sí, sí, fue justo a la mitad, es decir, ahora se permiten parcelas de 500, mucho más con viviendas unifamiliares y no haber ningún tipo de especulación, eso que quede bastante claro y que además tengan una particularidad de diseño de las mismas, no, que estén integradas dentro del entorno de lo que es la edificación típica de Haría. Entonces, lo que tratamos con esa medida, porque sabemos que la generación que, bueno, que represento de los 70, de los 80, muchas personas o muchos vecinos que quisimos quedarnos allí no pudimos hacerlo precisamente por esta medida tan restrictiva que provocó, pues eso, porque muchos jóvenes tuvieran que buscar en otros municipios una alternativa. Pero, y el tema, a mí lo que uno tiene la percepción es de que también la situación de Haría son muchas casas antiguas que van a muchos herederos y que eran casas de pueblo bonitas, pero que ya están en ruina. No sé si ahí el ayuntamiento tiene previsto dar una salida. Sí, eso, el catálogo de bienes protegidos es el mayor de todos los municipios. Haría tiene, aunque en este momento está ya en periodo de modificación, tenemos el catálogo de viviendas a proteger más grande de todas... Pero esa vez se juega en contra. Exactamente, pero bueno, exactamente no. Hay que ser conscientes de la necesidad de proteger nuestro patrimonio. Pero sí es verdad que es el más grande. Hay edificaciones que son muy grandes, de mucha envergadura y que tienen mucha dificultad por la cantidad de herederos que tienen, pero en el caso concreto que nosotros estamos hablando, estamos hablando de parcelas, parcelas que no están ocupadas. En cuanto a la recuperación del patrimonio, en el último año hemos dado en torno a 12 o 14 licencias para la reconstrucción de viviendas de protección que estaban protegidas por el catálogo de patrimonio en el último año. Es decir, que la oficina técnica está trabajando, estamos de la mano del Cabildo. Esa relación de patrimonio del Cabildo con oficina técnica está teniendo unos resultados muy positivos, muy positivos para el municipio. Es cierto es que nos hubiese gustado dotar de ayudas específicas para la recuperación del patrimonio municipal, del patrimonio de estas casas, pero la situación económica de estos momentos nos ha tirado por tierra prácticamente toda la planificación que teníamos desde el punto de vista de este tipo de cuestiones. Vale. Vamos a pasar a otros temas porque el tiempo se nos pasa enseguida. La pasarela de La Garita, algunos han dicho, y lógicamente ustedes no diseñaron, era venida desde el gobierno canaria, pero que fue una chapuza el hecho de tener esas maderas, esas tablas de madera en plena rompiente del mar. No sé si a quién se le escapó el hecho de que dejaran hacer ese proyecto, porque ustedes mismos en Arrieta se sabía que eso no iba a durar. Sí, hace escasamente 10, 15 días que el gobierno canaria recepcionaba la obra. Nosotros advertíamos antes de la recepción que no cumplía lo que estaba muy expuesta esa madera a los golpes de mar y le decíamos que hoy hay que hacer una serie de obras para que puedan proteger. O se quitaba la madera de esa isla o se protegía la madera para que cuando el mar golpeara, como ha pasado estos últimos fines de semana, que no ha sido tampoco una cosa fuera de otro mundo, o sea, una cosa bastante normal, un poco agitado el mar sí, pero no tan bravo ni un gran temporal. Pues fruto de eso ya se ve como es. Es decir, ya lo advertimos desde el primer minuto, le dijimos que por favor fueran conscientes de ello y que le preparamos una serie de modificados para que pudiera o bien quitarse esa madera o bien revestirla para que tuviera protección. No hicieron caso y sí es cierto también que desde el momento que salió la noticia en el minuto siguiente se pusieron en contacto con nosotros para poner la situación y devolverla a la normalidad y el Ayuntamiento de Aria no va a inaugurar ninguna pasarela que no cumpla o que no esté bajo los criterios municipales para que se pueda utilizar. Eso lo tenemos muy claro. Si esa madera no está protegida, el Ayuntamiento no lo va a inaugurar. El Gobierno de Canarias lo decide inaugurar por su propia cuenta. ¿Y ahora qué tiene que hacer? ¿Hay que redactar un proyecto? No, supuestamente está en garantía y la empresa tiene que hacerse cargo de los desperfectos ocasionados porque la recepción de la obra ha sido hace 15 días escaso. Claro, lo que pasa es que la empresa puede decir oye, yo cumplí lo que decía mi proyecto. Sí, pero bueno. El proyecto que me entregaron. Pero está en garantía, hay una garantía y que ellos tienen que cumplir. Además había advertencias de los propios técnicos municipales, del propio concejal que estaba llevando la obra, se la advirtió en numerosas ocasiones que eso podía ocurrir y desgraciadamente ocurrió. De hecho, nosotros la teníamos cerrada. Había un cartel de prohibido el baño porque no quisimos inaugurar esa pasarela hasta que no estuviera completamente protegida la madera. Si no, no la hacemos. ¿Qué solución prefieres tú? ¿La de que retiene la madera y tenga otro tipo de superficie o proteger la madera y de qué manera se podría hacer? Bueno, yo creo que ya que está la madera puesta y tiene un aspecto visual bastante estético y bonito, pues yo creo que lo mejor es proteger el... ¿Sería levantar algo ahí? Sí, es levantar y bueno, estamos barajando diferentes opciones, una pletina alrededor para que cubra la madera porque como golpea directamente la va a romper y que dure lo que dure y unos cuantos años y que una vez que el tiempo evidentemente y el golpeo del mar en esa zona es bastante potente, a ver si nos puede durar 8, 10 o 12 años y después ya veremos qué es lo que hacemos. Pero por lo menos que tenga una vida útil mucho más amplia que la que ha tenido ahora. El cambio tiene que hacer que ya pase lo que pase. Otra de las cuestiones, no sé si te da mucho dolor de cabeza cuando te digo autocaravanistas, no sé si tienen ahí una guerra con Aria que si es donde no les dejan y donde no les dejan estacionar, que es lo que podrían hacer. Nosotros hemos sido bastante claros, nosotros cuando se produce todo este estado de alarma consideramos la necesidad de limitar los aforos a las playas teniendo en cuenta que no teníamos medios necesarios para satisfacer necesidades básicas, necesidades básicas de los usuarios de la playa y teníamos que limitar el acceso. No tenemos opciones de garantizar medidas higiénico-sanitarias simples y sencillas. Que cubran necesidades muy primarias. Por lo tanto, nosotros nos vimos en la obligación de limitar esos accesos. En toda la costa del municipio fuimos muy criticados, pero no estamos arrepentidos en absoluto de haberlo llevado a cabo porque creo que la situación es lo suficientemente grave como para que algunos no terminen por considerar la medida que se ha tomado y con qué sentido. Al margen de que ya le habíamos dicho, vamos a evitar en la medida de las posibilidades del ayuntamiento las pernoctaciones en nuestras playas. Eso sí, porque no tenemos ni servicio ni creo que sea la imagen que nosotros queramos. Los vecinos, algunos se han mostrado contentos, ¿no? Los del lugar. Sí, yo creo que era un problema ya bastante agudizado en el tiempo y que estaba causando pues eso, demasiado disconformidad entre los vecinos y con las aglomeraciones que han tenido durante este verano, estas concentraciones que han decidido hacer entre Arrieta y Punta Mujeres, lo único que han conseguido en este caso los caravanistas es que la población local se ponga todavía más en contra de eso porque en muchas ocasiones impedían incluso el paso de los viandantes y por lo tanto yo creo que ellos mismos al final pues bueno, se tiraron un tiro en el pie. Nosotros, ya le he dicho, lo tenemos bastante claro, vamos a seguir en esta misma línea, pueden estacionar como cualquier otro vehículo en las zonas habilitadas dentro de los pueblos, pero en las zonas de costa vamos a ser muy tajantes. Ellos, entre otras cosas, decían que cuando se han reunido con el Cabildo, con los siete ayuntamientos, que el resto, los seis municipios restantes ofrecieron lugares para estacionar sus autocaravanas y decían que harían, ¿no? ¿No le ha ofrecido una alternativa? La planificación, sí, el planeamiento, el planeamiento municipal y el planeamiento insular solamente permite estacionamiento en solares públicos que sean urbanos y Haría no tiene solares públicos urbanos. Esa es la diferencia con el resto de ayuntamientos. Si el resto de ayuntamientos los tiene, pues la verdad que... Sí, porque yo empecé a ver Tinajo, dijo La Santa, otros han ofrecido algunos sitios, pero decían... La realidad es que no se permite en estos momentos ni los planeamientos municipales ni el planeamiento insular la acampada, salvo en Papagayo. Y en estos momentos está... No acampada, ellos se referían para estacionar. Sí, pero es que tiene que ser en suelo público urbano. Si no es suelo público urbano o suelo de escasa protección paisajística, no se puede hacer. Y nosotros no tenemos suelo público en ninguno de los dos, de ninguna de las dos categorías. Sí, a no ser que se cambie el planeamiento. O sea, en este momento no podría haber... Sí, creo que el tono que llegaron a utilizar fue demasiado agresivo con respecto al municipio de Haría cuando en realidad lo que estaba cerrado era la zona acampada de Papagayo y vincularon o focalizaron todo en el municipio. Pero bueno, no hay... Sí, la verdad que establecieron una guerra, parece directa con Haría. Últimas dos preguntas y ya estamos ya en recta final. Pasamos un poco ya a enclave política. ¿Cuál es el futuro de Alfredo Villalba? Porque se decía que Haría iba a ser un poco el time sharing. Un poco no, va a ser. Va a ser. ¿Cuándo sería? Porque también yo creo que, no sé, tampoco quiero decirte ahora si lo has hecho bien o mal, pero me refiero que parece que la cosa discurre y que no hay problemas para que Alfredo Villalba pudiera seguir. ¿Se va a cumplir y cuándo se cumpliría? Y si coalición canaria, realmente, lógicamente, querrá tomar en la alcaldía. Nosotros, la verdad es que hemos tenido, pues como en todas las formas, en todos los grupos de gobierno, siempre hay discrepancias, hasta con mis propios compañeros del Partido Socialista, dentro del grupo de gobierno, pero bueno, forma parte de eso, pero vamos, yo estoy muy satisfecho, muy, muy, muy satisfecho por cómo ha ido el pacto durante todo este periodo de tiempo y nosotros hemos firmado algo y lo vamos a cumplir. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo se cumplirían los dos años? Al principio es el 12 de julio que fue cuando nosotros tomamos posesión, pero bueno, las fechas tampoco serán ningún tipo de inconveniente, si se puede hacer antes o diez días después, eso no va a ser ningún tipo de problema. Nosotros hemos firmado algo y en estos momentos solo nuestra cabeza está a seguir trabajando para el municipio de Aría con independencia de quién esté al frente del ayuntamiento. Eso no es una cosa que nos preocupa. Yo sé que es bastante complicado que la gente entienda que, bueno, Lanzarote quizás estamos acostumbrados a otra cosa, eso sí es verdad, pero nosotros hemos firmado algo y nuestra intención absoluta es de cumplir con los firmados. En este caso, ¿tú pasarías a tener otro cargo en el grupo de gobierno o estarías a un lado? Sería el teniente alcalde. Serías teniente alcalde. Sería el teniente alcalde. Con otras áreas de gobierno. Bueno, vamos a ver si se llega, si se funciona. Última pregunta y es por actualidad por un compañero de partido, en este caso Marcos Vergara, es un hombre importante y parece que se ha hecho a un lado. No sé si te ha llegado, has hablado con él o desde el partido el hecho de poder abandonar la Consejería de Asuntos Sociales. No sé cómo lo ves tú. Pues la verdad que no he tenido ocasión de hablar con él y ni desconozco por completo cuáles son los motivos que le han llevado a tomar esa decisión y yo lo único que puedo es darle el apoyo y las gracias por todo este tiempo en el que hemos estado trabajando de manera conjunta, en el que siempre hemos estado de la mano en situaciones bastante complejas. En el aula de Mague ha habido bastante colaboración pero momentos de muchísima tensión y desde luego que yo lo único que le puedo agradecer es su trabajo realizado al frente de esta consejería. a partir de ahí yo no puedo hasta ahí puedo hablar o hasta ahí conozco también. Creo que si lo hacen es porque es lo mejor que puede pasar para todos. Sus circunstancias tendrán. Alfredo, es un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya han escuchado en este caso a Alfredo Villalba, alcalde de Aría. Hemos al final hablado un poco por carácter político, miembro del Partido Socialista, tanto compañero Marcos Delgaz y sobre todo también ese time share en que se llama ese turno compartido de alcaldía en el que él dice que se va a respetar, le quedaría otro año y luego supuestamente tendrá que ser coalición canaria y él dice que no tiene problema en pasar a la tenencia de alcaldía. Del resto, bueno, un poco esa, ¿no? La pasarela de Arrieta, también el tema del COVID, bueno, varias cuestiones que hemos analizado y que yo creo que han sido de interés. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. ¡Gracias!